Hola, bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un espacio en el que usted tiene la sartén por el mango. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Diez preguntas, diez respuestas. Ustedes formulan las preguntas, yo les respondo. Este es un ejercicio periodístico del género de entrevista. Ustedes son quienes formulan la entrevista, quienes hacen la entrevista. Bueno, ya tiene usted la primera pregunta ahí en su pantalla. Alberto Peña, ¿por qué extraditaron al final Chapito? ¿Qué le dieron a AMLO o con qué lo amenazaron para que se los entregara a los gringos? Mire, este tipo de asuntos no crea usted que es una cosa de que, a ver, yo voy por mi cuenta. Todo esto es negociado, platicado, pactado. Lo más probable es que a López le hayan dicho, mire, presidente, pues tenemos todo esto. Y le enseñaron documentos que lo implican en cosas feas. Y dijo, está bien, ahí muere. Pero acuérdese usted que los norteamericanos, pues para empezar no tienen palabra. Después tampoco tienen amigos. Y después tampoco tienen compromisos. Solo tienen intereses. Y tarde o temprano van a hacer caer a López Obrador. Ya lo van a ver. Lo número dos, Oscar G. Sánchez. ¿Cómo convencer a los zapáticos a votar en el 24 y que tomen conciencia de que nos está hundiendo el dictador de Palacio? Mire, yo no estoy de acuerdo en este concepto de convencer. A mí me parece que lo que tenemos que hacer, a mí no me interesa convencer a nadie. Yo aquí doy mis argumentos, doy los datos duros y el que quiera que entienda y el que no, pues es su problema. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos, por la gente cercana, los amigos, parientes, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, etcétera, etcétera, vecinos, es dar los argumentos, es discutir, debatir. Y punto, que cada quien asuma su responsabilidad. Entonces, esa es mi postura. Yo no comparto esto del convencimiento menos el adoctrinamiento. De hecho, yo estoy en contra de eso. Creo que todos tenemos como ciudadanos la capacidad pues de entender. Pero si no queremos entender, pues cada quien, ¿no? Eso pienso yo. La número 3, Graciela S. ¿Por qué si está prohibido poner anuncios de política, ¿quién paga esto? ¿Lo que han robado de los préstamos de la deuda que vamos a pagar todos nosotros? Me imagino que Graciela se refiere al tema de, pues la propaganda de Claudia Schenbaum en Times Square, de este espacio que es carísimo, en donde un segundo de spot vale muchos millones de pesos. Y efectivamente la señora Claudia dice que no. De hecho, hay otras preguntas similares. La señora Claudia dice que no, que ya no fue, no, pues entonces, ¿quién? ¿No? Acuérdense que son mentirosos, son farsantes. Entonces, no podemos esperar la verdad. Por eso también se está volviendo ocioso estar preguntando. Porque ya sabemos. Ya sabemos que mienten, ya sabemos que son farsantes, ya sabemos que son ladrones, ya sabemos que son cómplices del crimen organizado, etc. A mí me parece que ya cuando uno sabe todo eso, ya no tenemos que actuar pues otra vez desde el principio, porque ya estamos perdiendo el tiempo, ya sabemos quiénes son. Hay que evolucionar. ¿No les parece? Sanof Jesús, ¿y ahora para qué? ¿Dónde se van a hacer chairos? ¿Cómo van a desmentir los documentos oficiales? Yo no sé a qué se refiere a Sanof. No me aclararon aquí a qué asunto se refiere. Pero lo cierto es que efectivamente pudiera ser cualquier cosa, pudiera ser lo que se están robando, pudiera ser que están violando la Constitución, pudiera ser que efectivamente pues el candidato Harfuch a jefe de gobierno, pues es un pillo que estuvo allá en el caso de Ayotzinapa en Guerrero, etc. Y de todo esto puede ser el saqueo que se están haciendo con México, puede ser incluso la deuda. De todo hay documentos. Pueden hacerse para donde quieran los chairos, pero no les queda mucho para dónde moverse. El general, la número 5. ¿Y qué importa si a los necesitados ciudadanos se les olvidó el reexamen y la línea 12 con la tal Claudia? ¿Por qué esto no? Supongo otra vez que se refiere al tema del dinero gastado en Times Square, allá en este lugar exclusivo de Nueva York. Bueno, efectivamente el tema aquí, el general, me parece que el asunto está en que somos una sociedad convenenciera, somos una sociedad no exigente, somos una sociedad complaciente y somos una sociedad en muchos sentidos cómplice. Porque muchos saben y sabemos dónde está lo podrido del gobierno de López, pero muchos nos volcamos para otro lado porque hay un pariente, un amigo o nosotros mismos que recibimos dinero. Entonces, ese es el problema. Mire, hace unos días me mandaron un mensaje por ahí preguntándome que, casi exigiéndome que les dijera quién es el bueno entre Claudia y Xochitl o la buena. Bueno, es ya, a mí me parece que ya es el exceso de querer no ver la realidad. ¿No? O sea, cuando alguien pregunta y dice, oiga, ¿qué hago? Pues lo que quieren es no asumir su responsabilidad y que alguien les diga qué hacer para después decir, ah, no, pues es que él me dijo. ¿No? Acuérdense cuando, pues, estábamos en las escuelas, ¿no? Le decíamos, oye, pues, quería uno copiar a alguien y, ah, no, pues es que él me dijo, él me comentó, él me aseguró, no, espéreme, si no asume uno su responsabilidad, pues no. Fernando Esparza, Monroy, la número 6. ¿Cuánta hinche maroma del Muecas para no ser claro en sus respuestas y en lo que se le pregunta? ¿Debió ser saltimbanqui en la época colonial? ¿Qué tanto le gusta? Exactamente, Fernando, mire, López Obrador es un mitómano patológico. Una patología es una enfermedad recurrente, ¿sí? Y López Obrador es un mitómano. López Obrador es el clásico enfermo mental que se crea en su cabeza una imagen, por supuesto, imágenes positivas de él, que es el mejor y que, ¿no? Y entonces él mismo se cree sus mentiras. Y cuando alguien llega y le dice, oye, pues mira, no es cierto. Ah, entonces se enoja y se lanza contra esa persona violentamente. Acuérdese que mató a un hermano y a un amigo siendo joven. Y déjenme presumirle, yo di la primicia de esos crímenes hace muchos años. Ya habían pasado, por supuesto, esos crímenes, pero cuando López empieza a ser conocido, yo me puse a investigar quién era López Obrador y, por supuesto, que llegué a los crímenes. Y ya hay incluso un periódico, bueno, había en ese tiempo un periódico que narraba la historia del crimen del hermano y la historia del crimen del otro muchacho. Los papás incluso salieron de Tabasco y se fueron a Veracruz por esos incidentes. Entonces López Obrador es un enfermo, pero otra vez regreso a lo mismo. Ya lo sabemos. Vamos a superar esa parte y vámonos a atender otras aristas del problema. ¿Les parece? La número 7, TREP, 4-6-4-6. Por fin García Harfuch participó. Yo no creo credibilidad, dice. Mire, a ver, otra vez aquí, ¿quién es el que pregunta? TREP. Mire, esto se dijo desde que empezó el asunto de Ayotzinapa. Si usted acude a las notas periodísticas, da seguimiento a algunos que fueron especialistas en este asunto, entre ellos está Carlos Marín, entre ellos está Jorge Fernández Menéndez, que escribe en Excelsior. Bueno, ellos, que son especialistas en ese tema, porque se centraron específicamente en el tema. Yo también lo publiqué, pero ellos lo hicieron con mayor profundidad. Bueno, pues va a encontrar usted que efectivamente este señor era el jefe de la policía estatal, el señor García Harfuch, y les daba dinero el grupo Guerreros Unidos. Mire, López Obrador impuso al gobernador y al alcalde de Iguala, entre otros alcaldes, no nada más ellos dos, muchos alcaldes, porque López Obrador hizo un pacto con Guerreros Unidos. Entonces, todos estos empleados de los gobiernos estatales y municipales, pues recibían su mochada. También recibían dinero los militares y los marinos. Pero en el caso de la muerte de los normalistas, la decisión la tomaron los criminales, y ellos fueron los que operaron el secuestro, la muerte y la incineración. Por eso, desde entonces, se dijo que no era un crimen de Estado. Pero lo han utilizado políticamente y lo siguen utilizando políticamente. ¿Qué MC6? ¿Y a dónde ir a Huir López terminando su mandato? Mire, puede irse a cualquier lugar. Se puede ir a Cuba, se puede ir a Venezuela, se puede ir a Nicaragua, se puede ir a Bolivia. Se puede ir a muchos lugares. Se puede esconder en cualquier lugar. Las ratas, acuérdense, que siempre encuentran una madriguera para ocultarse. Pero, al final de cuentas, los van a encontrar. Le pongo un ejemplo. Acuérdense usted de dictadores como Mussolini, como Hitler, como Stalin y otros. Todos terminaron pagando. Algunos de una manera bastante fea. Le recuerdo que, por ejemplo, los criminales de guerra con Hitler, bueno, pues llegaron a huir hasta América del Sur. Estuvieron en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil y en otras regiones. En la Patagonia. Pues hasta allá los encontraron. La número nueve, Pituca Elgueros. El asesor de Xochitl para su titulación no debió haber revisado y detectado la omisión y decirles que corrigiera. Mire, es que esa manera de titularse no requiere de un asesor. Lo primero que tenemos que hacer en estos casos es informarnos. Este tipo de titulación se hace de una manera distinta a escribir una tesis. Lo que hacen, en este caso, los egresados que ya tienen un empleo y que ya tienen un trabajo y que ya tienen un respaldo reconocido, es presentar un trabajo. ¿Sí? De lo que hacen, un resumen de lo que hacen y punto. Y como ya están en el ejercicio profesional, pues casi nadie revisa eso. Es un... es burocracia. Lo demás son ganas de fastidiar y nosotros nos comemos el cuento. La número diez, Arbuo. O... ¿Y qué va a explicar Amlo sobre Ayotzinapa, que él es parte de toda esa violencia de inseguridad? Claro. Lo dije hace un momento. López impuso a Barca. López impuso al gobernador. Eran gobiernos del PRD. López era el líder del PRD. Entonces... Entonces, ¿quién es el culpable? Pues López. No nos hagamos, hombre. Está muy claro. Por eso el asunto está en que los papás de los normalistas se creyeron el cuento porque les convenía creerse ese cuento. Casi después de diez años, o han pasado diez, casi diez años, se le han pasado viajando al mundo, recibiendo dinero. Pero... O sea, ¿usted cree que hay pobrecitos? ¿Cómo sufre? Pues tampoco, ¿eh? O sea, el problema es ese, que convertimos en monstruos a las víctimas. Estos señores se hicieron de mucho dinero. Medraron burdamente y viajaron al mundo con todo pagado en los mejores hoteles, etc. ¿Quién pagó? Pues el gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Etcétera, etc. Y por eso, tú les encanta que esto siga. Porque les sigue llegando la vida. Por eso no les gusta nada de lo que hay. Y todos dicen, no, es que no es cierto. Y es que falta tal. Son farsantes igual que los otros. Ese es mi punto de vista. Ahí tiene usted diez preguntas y respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Este es un programa de fin de semana en donde usted tiene la sartén por el mango. Nos vemos la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.